¡Qué huele reptileros! Vean nada más lo que tengo aquí en mis manos. Una larva de una de las especies más grandes y pesadas de insecto que existen en el mundo. Nada más y nada menos que el escarabajo elefante, Megasoma elefas. Es un insecto que se encuentra en el sur de México, América Central y Sudamérica. Su dieta en esta etapa larvaria se compone principalmente de hojas secas, materia que se esté descomponiendo de maderas, etc. Posteriormente se va a hacer una pupa que es como una especie de cápsula para después convertirse en escarabajo. Ahí su dieta cambia a frutos maduros, semipodridos y todo lo que encuentren debajo de los árboles. Recuerden que es muy importante el cuidado de los insectos ya que forman parte esencial de los ecosistemas.